Yo no soy esa Tú te creías la paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quiero Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra la playa Para esa niña si no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo por guardia a toda tu casa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Piénsalo ya No Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña si no, esa no soy yo 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 Amores se van marchando Como las olas del mar Amores los tienen todos Pero ¿quién no sabe cuidar? El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta en mis manos El otro lo mueve la paz ¿Quién no escribió un poema Huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años Lo dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo De una barca náufrada? Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar al altar El amor es como tierra Que hay que arar y sembrar Míralo al caer la tarde Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar ¿Quién no escribió un poema Huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años No dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo De una barca náufrada? Amores se van marchando Una mañana gris se fue Mirando al horizonte se fue Sin un papel se fue, se fue Si alguien sabe De quién os hablo Dadle recuerdos No es un extraño Es un solidario Arrancado de la vida Y hace historia Y hace historia Y se marchó Sin pronunciar Ni siquiera un adiós Sin un adiós Una mañana gris se fue Traicionado por otro Traicionado por otro se fue Sin saber por qué Se fue, se fue Si alguien siente Su errante sombra No le hagáis No le hagáis daño Pues es el maestro Lleva en sus manos Retales de terrorura Para enseñarnos Y se marchó Y se marchó Sin pronunciar Ni siquiera un adiós Sin un adiós Con el alba se fue Arañando las horas se fue Él sabrá Él sabrá por qué Se fue, se fue Tenía el miedo De los valientes A las barreras les hacía frente No hubo manera De convencerle de que Él era diferente Él era diferente Y se marchó Sin pronunciar Ni siquiera un adiós Sin un adiós Con la tristeza se fue Sonriendo a medias Sonriendo a medias se fue Sin entender por qué Se fue, se fue Llevaba herida Por toda el alma No tuvo tiempo De cicatrizarlas Miró Miró a los cielos Pidiendo ayuda Y gritó Solo el silencio Se marchó Sin exhalar Ni siquiera un adiós Sin un adiós Ah, ah, ah Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Y cuando me acaricias, se quema el fuego Aún es tan temprano, nos queda tiempo Amor, no marchas, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego Por favor, no marches, me quedaré en silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije, amor, te quiero El sol está naciendo Murió mi sueño La vida y las gentes se están vistiendo Y tú tienes que ir con todos ellos Te esperan tus amigos El campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa Aquí está tu casa El lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Llegó sin permiso La estrella de antaño La que antes era La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo Y el corazón se me encogió Ahora ya sé Ahora ya sé Donde te escondes tú Ahora ya sé En donde habitas tú Pero no sé ¿Por qué? Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora ya se me ha caído Ahora ya se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Donde te escondes en el jardín Donde te escondes tú Porque a mí Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora ya se me ha caído Ahora ya se me ha caído Ahora ya se me ha caído Una estrella en el jardín Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro tiempo Aquí en mi jardín Tu cuerpo aún palpita Cuando se me ha caído Cuando se nombra el amor Pero aquellos de los veinte No son los mismos de hoy Peleas hemos tenido Dosis de gran paciencia Acariciando las horas Y bailando con los planetas Si conseguimos aguantar Sin ponerle al ayer Ningún alzar Venceremos la partida Entre lágrimas de azar Si conseguimos aguantar Aguantar Amores de mediodía Deseos en la noche Aquellos de los cuarenta Que dejan otros sabores Por el amor que tenemos Nos sobra el equipaje Nos sobra el equipaje Lágrimas de azar 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 Cuando aparece El encanto de un amor Que tiene veinte años Enredados en los ojos De albergar tanta ilusión De albergar tanta ilusión Y cuánto duele Tu delicadeza Te pareces mucho a la tristeza Y qué quieres que te diga Corazón No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque se queje de amor Aunque se queje de amor Y qué quieres que te cuente Corazón No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque hable de amor Aunque hable de amor Por tu cuerpo Primaveras duermen hoy Errantes son tus caricias Arrogantes son tus besos Sueñas en tecnicolor Y cuando entiendas Que te has perdido Por buscar la dirección Ya sabes dónde vivo Y qué quieres que te diga Corazón No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque se queje de amor Aunque se queje de amor Y qué quieres que te cuente Corazón No puedes conquistarme No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque me hable de amor Aunque me hable de amor Y qué quieres que te diga Corazón No puedes conquistarme Ni con un saxofón Aunque hable de amor Aunque hable de amor Y qué quieres que te cuente Y qué quieres que te cuente Corazón No puedes conquistarme No puedes conquistarme Una mujer, símbolo de rebelión, en todas las guerras triunfó y una medalla se colgó, lunas de papel. Una mujer, cantidad de incomprensión, que no quiere olvidar su soledad al despertar. Runes de papel, una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar. Un río que se desborda, una respuesta sin preguntar. Una mujer, una mujer, corazón de violín, que un día se encogió, otra corriente inventó, lunas de papel. Una mujer, que no cree en el azar, intentando trabajar, deseando alcanzar, lunas de papel. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar. Un río que se desborda, una respuesta sin preguntar, lunas de papel, una mujer. Una campanada en la montaña, un suspiro que no va a respirar. Un río que se desborda, una respuesta sin preguntar, lunas de papel. Una mujer, lunas de papel, una mujer, lunas de papel. Como una isla, tu cuerpo surgió dentro de mi océano, rompiendo la monotonía de mi horizonte diario. Como un torrente, tu boca, ahogo mi vocabulario, provocando un eclipse, que no puedo olvidarlo. Un canto a la vida, un himno al amor, un brindis por los que saben. Tensar la monotonía. Tensar la vela, probar el árbol del adiós. Como lluvia, como lluvia en sequía, irrumpiste en mi vida, e inundaste de goteras, esas tristezas tan mías. Compañero inagotable, tú ya eres parte de mí. Tú el volcán y yo la lava, química pura hasta el fin. Un canto a la vida, un himno al amor, un brindis por los que saben. Tensar la vela, tensar la vela, probar el árbol del adiós. Un canto a la vida, un himno al amor, un brindis por los que saben. Tensar la vela, tensar la vela, probar el árbol del adiós. Como una isla, tu cuerpo surgió dentro de mi océano. Tensar la vela, tensar la vela, tensar la vela, con el tiempo. Y es muy bien Con el tiempo Con el tiempo va, todo se va L'autre que nos adoran Que nos cherchamos sous la lluvia L'autre que nos devinamos Al detrás de un mirar Entre los mots, entre las lignas Y sous el phare D'un serment maquillé Qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs C'est à une de ses gueules A la galeriche farfouée Dans les rayons de la mort On eut vendu sonam pour quelques sous Avec le temps va, tout s'en va Et l'on se sent blanchis Et l'on se sent blanchis Dans un lit des hasard Et l'on se sent tout seul Peut-être, mais peinard Et l'on se sent floué Par les années perdus Et l'on se sent blanchis Alors, vraiment Avec le temps, on n'aime plus 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 Gracias por ver el video.